Prácticamente la novedad que tuve en el temblor esencial comienza hace unos 18 años aproximadamente en que de un día para otro aparecí que no podía ni escribir ni dibujar. Eso para mí fue terriblemente angustiante. Para mí era imposible, imposible llevarme cosas a la boca, afeitarme, arreglarme la barba. Llega un momento en que prácticamente todo me lo tenían que hacer y eso es una cosa desesperante. Llega uno un momento en que piensa en que es mejor no seguir viviendo y entonces le empiezan a uno a entrar los deseos de suicidarse. Entonces posteriormente en los controles médicos que me hacían los neurólogos, un neurólogo me habló de las posibilidades de una intervención a nivel cerebral. Ya una vez instalados los electrodos, se ha instalado todo, que van los cables por debajo de la piel y el aparato que se lo colocan acá en el pecho, ya entra el otro cirujano. Y él le activa a uno el aparato y uno inmediatamente siente. Y él le dice a uno, le va dando instrucciones de mueva las manos, mueva los pies, mueva los ojos, hable, cuente, etc. Después de la operación he hecho muchas cosas, muchísimas cosas. El caso, por ejemplo, aquí hay dos casos, estos dos cuadros que están allá, que son muy finas en los bordes, en las cosas muy exactas, eso lo hace posterior a la operación. Lo mismo aquí hay dos cuadros que estoy preparando, que son también para, posteriores a la operación. Cuando uno sale de una novedad, ya cualquier cosa es un disfrute. El hecho de caminar tranquilamente, de montar en bicicleta, de ir a un cine o ir a una reunión con los amigos, ya eso para uno es un placer grandísimo. Se le vuelve a una vida supremamente placentera. Eso es una de las características. Como decía, de todas maneras, con las limitaciones normales que tiene uno, que tiene todo ser humano. Yo aconsejaría a una persona, a una persona que tenga una enfermedad nerviosa, ya sea temblor esencial o Parkinson, que se haga la operación y que se instale el equipo. Yo lo único que le podría decir a las personas que salen de una limitación de estas es, hagan lo que puedan en este momento, porque es que la vida es hoy. La vida no es mañana, ni la vida fue ayer. La vida es hoy en este instante. La vida es hoy en este instante. La vida es hoy en este instante.